...está de más, porque en todos los barrios siempre va a haber niños en la calle. Esta canción se llama Muñeca de Trapos, pero no te decimos que... ...está de más, porque en todos los barrios siempre va a haber niños en la calle. ...está de más, porque en todos los barrios siempre va a haber niños en la calle. ...está de más, porque en todos los barrios siempre va a haber niños en la calle. ...está de más, porque en todos los barrios siempre va a haber niños en la calle. ...está de más, porque en todos los barrios siempre va a haber niños en la calle. ...está de más, porque en todos los barrios siempre va a haber niños en la calle. ...está de más, porque en todos los barrios siempre va a haber niños en la calle. ...está de más, porque en todos los barrios siempre va a haber niños en la calle. ...está de más, porque en todos los barrios siempre va a haber niños en la calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!